Ya ¿Y ya qué? Ah, Benito 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 Benito, ven Benito Pues esto es Benito ¿De quién es el perro? ¿De Borja o de San? Benito es el perro ¿Puedes tirarme de acá? Ay, Benito, Benito, ven Ven Benito Ya saludan Hey, chachas ¿Por qué no fui sirviendo? ¿Por qué no fui sirviendo? ¿Qué vamos a querer? ¿Cómo has visto las madres de los yogos? Ay, muchachos Papuso, ¿qué quieres Papuso? ¿Para qué? Para Benito Para Benito Benito Camelo ¿Para Benito? efe hay huella y huella y huella y huella y un patrón también por todo efe en el medio Un pinche joto Ay bendito Las orejotas tenían como de puerto Bonito Ok Que lo vea Jorge Que hace broma Ay bendito no me Ay bendito Ay bendito no me No me gusta Mira Es perra que No yo 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 A donde vas Ay que ver que eres Es como uno Es enojón A ver ya está bien Ya 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 Aguí Algo El amor de el refri ya hay que sacar a donde ven manito ven manito ven manito ay que gracioso ay ay no hay nada más que para que ya lo sacamos a pasear bonito no lo jodas ah que bonitos perros y esto es bonita no vete para allá perro